En Guareña, el ritmo del curso marcha también al 200%. Belén comprueba cómo, llegado el mes de junio, hay un antes y un después en los alumnos. En el turno de mañana, la mayoría son mujeres que, además de formarse, salen del entorno y las actividades tradicionales del mundo rural. Retos que, en cualquier caso, les hacen superarse día a día. El sueño de Belén es ser vigilante de seguridad. Tienes algo más que hacer, no solamente casa, comida, niños, no. Estás muy bien, te compañinas con alguien, hablas con la gente, sales de casa. Esa madurez que tienen hoy en día, esa necesidad que han visto de que, cuando dejaron el instituto, que no tenían el graduado, una mayor dificultad a la hora de encontrar trabajo, hace que sea uno de los grandes puntos fuertes y que puedan y que quieran obtener el graduado de la ESO. La administración ha sido valiente en una parte, no sin estar exenta de crítica, porque olvidemos que lo que ahora nos lo están pidiendo otras comunidades autónomas como modelo, como referencia, cuando se puso en marcha sufrió un auténtico acoso y derribo por muchos sectores. Se le tildó la ESO de los mil euros, se hacía, de alguna manera, chanza o burla de que se regalaban mil euros indiscriminadamente. Nada más lejos de la realidad. Para el curso 2014-2015, el Plan 18-25 está dotado con 7 millones de euros. Incluye la formación para jóvenes y mujeres desempleadas, formación profesional básica y cursos para obtener certificados de profesionalidad. Para ello se contratan más de 120 profesores, que gestionan 118 grupos en 58 centros distribuidos por toda la geografía regional. ¡Gracias!